En mi tierra se canta la pena en mi tierra se canta la pena y si en noche buena se canta mejor en el alma y la rey marido y el chavo ha sentido la fiesta es mejor en el alma y la rey marido y el chavo ha sentido la fiesta es mejor Jesús 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 que junto a la fiesta paró. Y ahí yo me rodilla y me pesa, cantando la ruina, el hijo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!